Lo hemos conocido esta mañana, nuestras entidades bancarias han superado con solvencia el test de estrés, el examen que las autoridades económicas de Europa han hecho a nuestros bancos y no ha habido sorpresas, Pilar. El presidente del gobierno también ha hablado del resultado de esos exámenes y de la importancia que supone la solvencia de nuestra banca para el crecimiento de la economía española. Se llama Sweetie y no existe en realidad, es una niña virtual que ya ha logrado localizar a más de mil pedófilos, incluso gracias a ella se ha producido la primera condena de un pederasta australiano. Internet es la gran amenaza, se estima que hay 750.000 pederastas conectados permanentemente, de ahí la efectividad de esta nueva herramienta. En Australia un equipo de científicos ha desarrollado una máquina que puede revolucionar las técnicas de trasplante. Han logrado reanimar e implantar un corazón que había dejado de latir. El descubrimiento permitirá aumentar hasta un 30% el número de donaciones. No es el único accidente en este fin de semana en el que 14 personas han perdido la vida. Hora por tanto de mirar el estado de nuestras carreteras. Centro de pantallas de la DGT Ángel Sombrero, situación del tráfico a esta hora. Empezó siendo una feria de antigüedades y hoy es la mayor muestra de decoración de piezas vintage y retro de España. Más de 30.000 piezas que han hecho las delicias de los amantes del vintage. El Museo Bilbaíno cumple 20 años de colaboración con la Fundación Solomon Robert Guggenheim de Nueva York. Aniversario que se celebra por todo lo alto con una antología de las dos colecciones, la neoyorquina y la española. Una muestra que hace un guiño a su inauguración en octubre de 1997. Y nos despedimos con las imágenes de vértigo de la final de vuelo acrobático disputada en la localidad austríaca de Salzburgo. Donde el británico Neigel Lamb se ha convertido en campeón del mundo. Hasta aquí las noticias de este fin de semana. Recuerden que nosotras volvemos el próximo sábado. Feliz semana. Ahora les dejamos con los deportes porque en estos momentos está jugando el Atlético contra el Getafe. José, ¿cómo van?